bueno estábamos así yo ya tenía desenredadas mis espaldas porque yo dije que ya viene yo agarraba las enredadas las ponía así para esperar no sé cómo se obsesionaban por él el querer ser venían así así yo que los veo dije no y adelante oscar yo dije pues qué tranza de qué se va a tratar este que agarre que me amara una escuela con el gancho así dije si van a llorar en la neta dije pues qué manchados de qué se trata este pedo dije nada a mí no me tocan parte yo ni nada yo estaba así pues y luego el compromisito que llevaba ya huella 20 metros al 20 cual 5 metros ya aquí huey bufando su huella así de que hijos de su puta mal gritando de aquí no van a salir hijos de su puta madre aquí se los va a llevar que sale dormimos por aquí huey papá para allá pinche loco le dice que quien sabe que hay que los empieza a cagar a todos chulada de señor